La educación de los hijos. Existen dos pilares fundamentales para poder educar adecuadamente a nuestros hijos. El primero de ellos es la autoeducación. Sí, debes de revisar minuciosamente qué características de personalidad hay en ti, de qué manera tú estás interactuando con la vida, cómo desarrollas tu rutina diaria. Estas formas son lo que va a dictar cómo se va a desarrollar la personalidad de los hijos, qué valores y características van a tener, cómo van a aprender a afrontar la vida o las necesidades que la vida les vaya planteando como un requisito para poder seguir adelante. Así que si tú quieres desarrollar una adecuada educación en tus hijos, tienes que echarte un vistazo en tu interior y en la forma en cómo estás interactuando. Corrige todas aquellas características que no deseas ver en tus hijos y desarrolla aquellas que tú deseas que ellos tomen. Ellos no aprenden por el oído de manera principal, aprenden sobre todo por lo que ven, por la forma en cómo viven día tras día. Es importante darle un buen ejemplo a nuestros hijos. No podemos exigirles cualidades que nosotros mismos no hemos desarrollado. No podemos exigirles que templen su carácter, que tengan una adecuada autoestima, ni tampoco que manejen o gestionen adecuadamente sus emociones si nosotros no lo hacemos. No podemos decirles que no griten para solicitar las cosas si nosotros mismos gritamos. Es importante que aprendamos a refinar nuestras características personales para que ellos aprendan que en primera nadie es perfecto y que todos podemos mejorar a través del esfuerzo, que podemos lograr, moderar o crear la personalidad que nosotros queramos desarrollar o adquirir aquellas cualidades que consideramos necesarias. Para esto, el ejemplo es importante. Cuando tú educas a través del ejemplo, te ahorrarás muchísimo desgaste emocional y físico en tratar de corregir aquellas características que ellos están presentando, puesto que ya sabrán qué hacer y cómo solucionar la vida a través de tu ejemplo. Trabaja en ti y al hacerlo, trabajarás en la educación de tus hijos. El segundo pilar es la educación a través del amor. Cuando los niños son tratados de manera constante en todas las interacciones con amor, crecen con seguridad, aprenden a desarrollar una sana autoestima, se aman a sí mismos y creen en sus capacidades. El amor que reciben de los padres es la clave fundamental para el éxito que ellos van a tener en la vida, para poder afrontar con todas sus capacidades y con toda su seguridad todas las dificultades que la vida pueda presentarles. Hay una regla fundamental para lograr la adecuada educación de los hijos y es que si tú no puedes educar a través de buenos tratos, lo mejor es que no hagas nada por el momento, hasta que tú no puedas estar en control de ti mismo, de tus emociones, de cómo estás empleando tu voz, del tipo de mensaje que estás mandando, de las palabras que estás empleando. Si estas palabras son severas, juiciosas, descalificativas, si están llenas de ira, de enojo, si te sientes sobrepasado, estarás educando de una manera inadecuada. Y la forma en que se realizan este tipo de malos tratos tienen una repercusión muy grande en los niños. Pueden destruir su sana personalidad, pueden crear personalidades patológicas, pueden desarrollar incluso enfermedades mentales o también alteraciones en el estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, la obsesión. Un niño sano y alegre tiene la capacidad de enfrentar cualquier desafío y esto se logra sólo a través de los buenos tratos. Cuando se crece rodeado de amor, se desarrolla la capacidad de agradecimiento como una forma natural y una persona agradecida tiene la capacidad de saber ser más resiliente con las cosas que suceden en la vida, desarrollan menos problemas de personalidad y de igual manera menos alteraciones emocionales o de los estados de ánimo. De la forma en cómo fuimos amados es la forma en cómo aprendemos a amar. Si fuimos amados, aprenderemos a valorar la vida, amaremos nuestra persona y amaremos nuestra propia vida. Y para poder educar adecuadamente, los buenos tratos y el amor son fundamentales. Si quieres más consejos psicológicos, sígueme en redes sociales. Soy Elizabeth Márquez, soy psicóloga y esto es Vive en Armonía para UNERRADIO. Hasta la próxima.